¡Muy buenas! ¡Melusines! ¿Cómo les va? ¿Todo bien? En el día de hoy regresamos a Amongados Y hoy estoy inspirada En el episodio... perdón, en el esipodio pasado fui espinaca Y hoy voy a ser... ¡Rosita! Rosita es una actriz que quiere brillar en el mundo de Among Us Se llama Rosita por la Rosa de Guadalupe Que es bien sabido que tiene las mejores y más realistas actuaciones de la historia de la televisión Estoy triste ¿Por? Veo que nunca lo sabremos ¿Pero qué? ¿Qué? ¡Morado! ¿Cómo? ¡Lol Rosa! ¡Si lo vi con varios! ¡Morado! ¡Estaba lleno de gente! ¿Por qué hiciste eso? ¡Es rosa! ¡Y yo tengo escáner! ¡Morado! ¡Morado! ¡Lol! ¡Ya van a ver! ¡Morado! ¡Traicionaste al rojo! ¡Te vamos a echar! ¡Rosa! ¡Se desmaya! ¡Si no es ella, soy yo! ¡Yo tengo escáner! ¡Yo digo! ¡Bótame pues! ¡Tonta! ¿Qué? ¡Tú eres tonta, Nat! ¡Ca-ca-ca-ca-da! ¡Fijo! ¡Eres una mocosa! ¿Qué? ¿Qué es esta discusión? ¡Morado! ¿Cómo? Perdón, la mocosa no te escucha mientras caes. A ver. ¡Uy! ¡Naranja inocente! ¡El amarillo! ¡Qué bien! ¡Buena partida, colegas! ¡Gracias, Rosado! Mira, la skin de la corona me va bien. Porque tipo, Rosita es una reina. ¡Vaya, vaya! ¡Juan! ¿Por qué siempre lo matan a él? ¡Juancito! ¡Carita llorando! ¡Soy yo! ¡Pobre rojo! ¿Triste? ¿Eres tú? ¡Sí, soy yo! Marrón acaba de confesar. ¡Yo soy! ¡No! ¡Yo soy! Todo fue planeado desde el principio. ¡No, boludo! ¡Decía la verdad! ¡No! ¡Eh! ¿Qué pasó ahí? ¡Naranja! ¡What! ¡Esta fue! ¿Es laico? ¡No! ¡No es laico! ¡Re que yo estuve con Rosa! ¿Y por qué estaba ahí? ¡Naranja! ¡No puede ser! ¡¿Por qué?! ¡Aaah! Yo estaba escondido. ¡Yo tengo escáner! ¡Porfa, tengo un hijo que cuidar! ¡Detective no era un impostor! ¡Es el blanco, boludo, posta! ¡Debe ser el blanco! ¡No, Nat! ¡Malo! ¡Boludo, tiene cooldown! ¡Tenemos que aprovechar ya! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Toma! 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 ¡Es Nat! ¡Desde el principio! ¡Se enojó y se fue! ¡Gigi! Sobreactuó la risa. Porque soy actriz. ¿Y por qué me echaron? ¡La venganza de Nat! ¡La, la, 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 la! ¡Qué miedo! Che, siento una re buena vibra con el celeste. O sea, en mi corazón sé que es inocente. ¡Abran! ¡Boludo, what the fuck! ¡Blanco! ¡Aaah! ¡El blanco! ¡Oh! ¡Se fue! ¡Recórcholis! ¡Pues esquipo! Verde, ¿qué haces? ¡Verde, ¿qué haces? ¡Ah! ¡Ah! ¡Paparazzi! Che, acabo de descubrir mi lugar favorito. Las cámaras. No importa si se cortó la luz. Soy una estrella. Yo los voy a alumbrar. ¡Verde! ¡Celeste era mi amigo! Y amarillo estaba en cámaras. Lo mató en mi cara. ¡Confiese! ¡Verde, confiesa! Esa confesión me basta. ¡Odio rojo! ¡Gracias! Perdón por interrumpir. ¿Qué sucede? Es blanco. ¡Ruido impactado! ¿Qué pasó? ¡No la dejan jugar! Hizo una misión falsa. ¡Pobre Kiki, boludo! Y encima era inocente, ¿no? ¿Sabés qué? No quiero estar en electricidad. Voy a estar en la seguridad de la fuera. O tal vez no. ¡Cuerpo celeste en pasillo! ¿Rosada? Ah, pero a vos te pagan por ese boludo. Naranja, ¿eres tú? Venías de... Naranja acusó al blanco. ¿Ves que fue el verde, boludo? Es el verde y rojo. ¡Rojo pasó por ahí! ¿Qué pasillo? Y encima estaba esperando al verde en luces para matarlo. ¡No acusé al blanco! ¡Negro, que te den! ¡Naranja! Verde, ¿qué haces? ¿Verde? ¿Eh? No, no. Me voy a la bota, boludo. Me está persiguiendo seguro, ¿no? ¡Eh! ¡Mataste a Rosita! ¡Privaste al mundo de una estrella! ¡Shit! ¿Dónde? Pudo ser el otro verde. Rosa dijo naranja. Mi compa es amarillo. Se vendió solo. ¿Por qué? Es verde. Esto fue muy raro. ¡Alen! ¿Cómo pudiste matarme? Yo era una estrella. A punto de ganar un Oscar por Mejor Actriz. Pensé que quería decir con Celeste. No, yo quería un papel en una película. Y por tu culpa, no me lo dieron. Y para lo mismo no puede ser, loco. ¡Ganamos! ¡Malvados! ¡Valen! ¡Alejate de mí! ¡Alejate de mí! ¡Oh, my God! ¿Dónde? ¿Comunicaciones? Veo que hay un impostor entre nosotros. ¡Muajaja! Reza mal de bola. ¡Arre! Porque claro, hago como que soy impostora porque soy actriz. ¡Arre! ¡Amo las cámaras! ¡Eh! ¡Eh no! ¡Es mi cámara! ¡Eh! ¡Me quieren sacar protagonismo! ¡Ja ja! ¡Pará! Se fue el impostor. ¿Tal vez sí? ¡O tal vez no! ¡Muajaa! Se frota las manos malvadamente. ¡Toma! ¡Me quería quitar protagonismo! ¡Yo sabía! Pido perdón. ¿Por? Al menos no los acuchillé. ¡Exijo que me dejen pasar! ¡Soy Rosita! ¡Naranja! ¡Mataste en electricidad! Otra vez risa malévola. Se frota las manos con maldad. ¡Pobre Ad, boludo! Vamos por naranja. ¿Naranja? Vale, soy yo. Pero quiero decir que mi compa es verde claro. ¡Amo este server! Bueno, estoy encerrada acá. Muy divertido. ¡Eh! ¡Y verde! ¿Vieron? ¡Verde oscuro! ¡Verde oscuro! ¡Alcantarillas en cámaras! ¡Aaah! ¡Asustó Rosa en cámara! ¡Se desmaya! ¡Traiganme agüita! ¡Traiganme agüita! ¡Pero eso no se hacen! ¡Rosita no puede pasar por esto! ¡No! ¡Pará! ¡Va a matar a verde claro! ¡No! ¡Pará! ¡No! ¡O tal vez no! ¡Verde oscuro! ¡Me da taquicardia! ¡Aaah! ¡Un médico! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Se desmaya otra vez! ¡Háganme quesito! ¡Toma! ¡Toma! ¡Nadie se mete con Rosita! ¡Hola Rojo! ¿Qué onda? ¿Vas amongando por la vida? ¡Me encanta estar en cámaras! ¡Y me matan! ¡Por supuesto! ¡Cómo podía faltar! ¡Es blanco! ¡Sí fui! ¡Ok! ¡Vi salir al verde claro! ¡De la cararilla! ¡Adiós Lima! ¿Perdí? ¡Sí! ¡Obvio! ¡Gigi primero a morir! ¡Sube un poco la velocidad! ¡Mi... ¡Me crea ansiedad ser tan lenta! ¡Pero parte del curso de actuación es adaptarse a lo inesperado! ¿En qué momento se convirtió esto en un curso de actuación? ¡No sé! ¡Sí! ¡Después de 20 partidas! ¡Es... ¡Joda! ¡Es... ¡Joda! ¡Verde! ¡Verde alcantarilla si reportó! ¡Rosa por rejillas de cámara! ¡Verde! ¡Cómo pudiste! ¡Lo juro 100%! ¡Tus promesas no valen nada! ¡No pudo creer que me salió! ¡Ok! ¡Rosa! ¡No soy yo! ¡Estoy interpretando papel! ¡Solo quiero un Oscar! ¡Ok! ¡Sepan comprender! ¡No entienden lo difícil que es ser actriz! ¡Me vale huevo! ¿Acaso no lo entienden? ¡Boludo! ¡Esto es culpa de Lunes! ¡Me descubrió! ¡Lunes! ¡A partir de hoy! ¡Eres mi archienemiga! ¡Casi obtengo un Oscar! ¡Qué dramática! ¡Y sí! ¡Soy actriz! ¡El drama es el aire! ¡Qué respiro! ¡A ver negro! ¡Tú no votaste al Rosen anterior! ¡Rojo! ¡Bien blanco! ¡No! ¡Mal blanco! ¡Malo! ¡No! ¡Rayos! ¡Toma! ¡Tan cerca del Oscar! ¡Ataque de furia! ¡Súper rabieta! ¡Bail! ¡Boludo! ¿Qué es eso? ¡Boludo! ¿Qué? ¿Qué es esa skin? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! ¡No! ¡Boludo! ¡Tremendo hacker! ¡No! ¡No hay nadie en cámaras! ¡Es mi momento! Verde pero bueno... ¡Fíjate! ¡Para mí es Lima! ¡Rosa! ¡Yo vi una alcantarilla que se abrió pero no salió nadie! ¡Rosita era inocente! ¡Bajá! ¡Hola Rosa! ¿Qué haces? Perdón verde... No sé... Te juro que te vi salir en la alcantarilla... No importa tú tranqui... Solito... ¿Eres actor? No... ¿Por qué? Creo que tienes madera de actor... Como yo... Podemos ser un equipo... Bueno... La próxima podemos actuar como que somos impostores... Y si nos creen... Ganamos un Oscar... No... Pero... ¿Cómo hizo? ¿No? ¿Cómo hiciste eso del Ben? No sé... Eh... Tengo mucho miedo... ¿Eres hacker? No... No soy hacker solo que ando con lag... ¡Claro! Si el lag te hace abrir alcantarilla cuando estás muerto... ¡Obvio! ¡Boludo! Solito es mágico... El blanco es hacker... ¡Naranja! Espera... Naranja estaba conmigo... ¿Vos sos naranja? ¡Pelotudo! Tú eres naranja... ¿Qué vas a bajar de jugar? Naranja por ser estúpido... Te voto... Pobre boludo... Me voy a hacer el escáner... Dijiste que te habías hecho el escáner frente al naranja... Y ahora te lo vuelves a hacer... ¡Sospichoso! ¿Es que... ¿Me ven? No... Es que... Nada... Eres todo azul... Me quiero jubilar boludo... ¡Qué agresivos son! Yo estaba en cámaras... Mi lugar favorito... El blanco ha entrado en Alamedica... Voy detrás y no hay nadie... ¿Blanco? O es impostor o es hacker... ¡Que tengo basura! No tienes basura... Tienes mentiras... ¿Qué está pasando? Otro inocente al espacio... ¡Increíble! Dije... ¡Blanco! Le vi entrar y no salir... Blanco tiene lag... ¿Lag qué es? Lag es cuando tenés una papa como router... Y todo va a un píxel por minuto... ¡Ay señor! Es celeste... Boludo es celeste... Y recién me doy cuenta... Ahora es muy bueno... ¡No! Celeste... ¿Sabes qué? Tú... Te mereces el Oscar... Más que yo... ¡Bravo! Sí... Tengo las manos limpias de sangre... Celeste... Eres una gran actriz... Pero... Debes ir al espacio... Porque también eres... ¡Asesina! ¡Tienes sangre en las manos! Quizás no gané el Oscar... Pero gané la partida... No he matado a nadie... Por favor... ¿Podemos todos darle un aplauso a celeste? Son imbéciles... Gracias... Aplaude... ¡Qué bien boludo! ¿Tú qué? No man... ¿Qué le pasa con el timing? Rosa... Te odio... Es rosa... Es rojo... Rojo y rosa... Traición en serio... Jaja... ¿Y cómo carajo sabes? Solito es un hackerito... Rojo... Me vengaré... O sea... Diría que tú eres el otro impostor... Pero no lo haré... Porque soy buena persona... Siento que hoy... No es mi día... ¿Qué de...? No soy buena siendo impostora... ¡Qué ironía! Confirmamos... Es hacker... Solito eres hacker... Voy a echarte... Claro... No soy hacker... Si lo eres... Si no... No podrías hablar... ¿Estás vivo? ¿En serio no soy hacker? Entonces... ¿Cómo ves a los fantasmas? Estoy... Muerto... No es cierto... Solito no puedes ir por la vida hackeando así... Yo creí que eras mi compañero... Me traicionaste... Perdóname... No lo haré más... En serio... Prometo dejar eso... No puedo fiarme de tu palabra... Te echaré apenas pueda... Lo siento solito... Rosa... Solo recuerda que me caes bien... ¡Qué infeliz! ¡Qué manipulación... La verdad... Tú también me caes bien solito... Carita llorando... WTF... Será hacker... Pero es buena onda... Échame cuando puedas... Ok... Lo haré bro... Te voy a extrañar... Adiós bro... Pero quédate hasta el final... Y sí... Porque si no tipo... Te cambia el nombre y puedes volver... Por favor... Quédate... Por mí... Es que no sé cómo bañarte en medio del juego... El baile del hacker amigable... Esto se salió de control... Boludo... No tiene vergüenza enfrente de todo... Es naranja... Qué inepto... El amarillo debe estar alucinando... No puedo creer... Gané... Adiós... Solito... Échame ya... Te voy a extrañar bro... Ay... Qué dolor... Ay... Fue necesario... No está bien hackear... Qué dolor... Ay no... Me siento re triste... Celeste... ¿Qué hago? ¿Soy un monstruo? ¿Verdad? Qué pena... Es que no está bien hackear... Tengo un dilema existencial... ¿Puedes regresar? No... Lo bañé... Ah... Qué sad bro... Bueno... Me alucines... Hasta acá el video de hoy... No me arrepiento de haber baneado solito... No está bien hackear... Pero... Él no era hacker para ganar... Sino... Para alegrar a los demás... Quizás no gané el Oscar... Pero... Ay... Las risas no faltaron... Si quieren ver más de Amongados... Pueden dejar un like... Suscribirse... Activar la campanita... Y compartirlo... Muchas gracias por ver el video... Y sin nada más que decir... Los quiero... Un montón... Hasta la próxima... Melusines... Bye... ¡Suscríbete al canal!